de la república que se y otro grupo que dice el sí, que es del 30%. Creo que es algo que comúnmente se da, lo que es lo que el gobierno dice que está haciendo y asegura que está haciendo y lo que la gente percibe. Cuéntenos qué están haciendo ustedes para que nosotros podamos percibir de una mejor manera o de una manera más cerca de lo que ustedes están diciendo, de lo que están haciendo en realidad. Bueno, miren, hay diferentes sectores dentro de la sociedad guatemalteca que perciben las cosas de diferente manera. Este es un sector, entiendo que esto lo hacen, esto es gente que tiene acceso a internet o teléfono. Por el momento se hace en internet, así es. Algo así, sí me imagino. Porque fíjese que hace seis meses un medio de comunicación que es primo de ustedes o hermano de ustedes, sacó al revés, 70% de aprobación al gobierno. En seis meses no varía, es decir, no tuviéramos que haber cometido errores tan muy graves para que esto se nos hubiera dado vuelta. Nosotros sí tenemos encuestas que son encuestas que están en el campo y que cumplen con toda la rigurosidad digamos científica que deben de tener esa encuesta. Y es muy diferente a lo que estamos viendo aquí. Aquí a veces activan, ahí tenemos partidos de oposición que activan sus call center, activan a sus activistas y puede reflejarnos una cuestión que no necesariamente es la percepción de lo que tienen los guatemaltecos. Ahora, si es una realidad que usted está diciendo algo por ejemplo en lo que es la violencia, ¿verdad? Sí. Y el pueblo percibe otra cosa, no importa que tenga computadora o no. Estamos de acuerdo. Mi pregunta es o nuestra pregunta es ¿qué van a hacer ustedes en estos dos años que les quedan? Porque hay un precio político también a esto, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué van a hacer ustedes o qué están haciendo ya para que la percepción sea más real, digamos, si fuera la verdad al 100% de lo que ustedes están diciendo? Por favor. Bueno, mire, estamos muy claros que tenemos que seguir haciendo muchas cosas para que los guatemaltecos puedan sentir. Fíjense que le puedo decir por ejemplo en el tema de seguridad que es un tema tan sentido y que sigue siendo un tema que nosotros no lo hemos logrado bajar a los niveles que nosotros queremos. Estamos haciendo todos los esfuerzos, dando todos los pasos que tenemos que dar. Hemos sido consistentes. Fíjese que si usted revisa en el tema de seguridad va a encontrar a gobiernos que vienen desde... Revisemos desde hace 12 años ministros que estuvieron en la cárcel en el periodo del 2000 a 2004, ministros que estuvieron en la... están en tribunales ahorita y fuera del país enfrentando juicios que están desde el 2004 al 2008 y ministros que estuvieron en la cárcel también en el 2008 al 2012. Por primera vez tenemos estabilidad dentro de lo que es el Ministerio de Gobernación y también la dirección de la Policía Nacional Civil. Un ministro que sabe lo que está haciendo, un ministro que ha integrado un buen equipo, que ha empezado desde donde había que comenzar. La reorganización del Ministerio de Gobernación, ahora la reorganización de la Policía Nacional Civil, el redespliegue que lleva a esto, nueve distritos, nueve regiones, 33 distritos, llevar la fuerza policial a 35 mil efectivos, esperamos terminar este año con 30 mil, todos estos son pasos que la gente ahorita no los percibe, pero que nosotros esperamos en la medida que vaya caminando los va a percibir y se va a dar cuenta que nosotros sí hemos trabajado incansablemente y que sabemos qué es lo que estamos haciendo en el tema de la seguridad. El ministro, el nuevo ministro de la Defensa, el general López Ambroso, habló de la conformación de un grupo de tarea contra el contrabando específicamente para el tema fronterizo, ya se está trabajando en eso porque es un tema importante. Sí, le quiero contar esta fuerza de tarea es una fuerza de tarea en donde tuvimos apoyo de Estados Unidos, tenemos 42 vehículos que ellos mandaron, la gran mayoría de estos son vehículos blindados, son vehículos modernos, tienen visión nocturna, están bien equipados, son vehículos todoterreno y aquí esta fuerza de tarea se está preparando con el ejército, con la policía, con miembros de la SAT y con miembros del Ministerio Público que ya recibieron todo el entrenamiento, estamos preparados y solo están esperando recibir los últimos vehículos para que esta fuerza de tarea empiece a trabajar, que los vehículos están listos, solo los están terminando equipar con toda la tecnología que deben de llevar y la fuerza de tarea esperaría yo que en un mes esté lista para desplegarse en el terreno. Señor Presidente, para concluir ya esta entrevista, el tiempo nos ha comido María Luisa, ¿cuál sería entonces su mensaje para que la gente comience a ver entonces y tener ya una mejor percepción de lo que es su trabajo? ¿Qué tendrían que esperar ellos? Entonces, ¿tiempo? ¿Qué es lo que les dice? Mire, no, yo creo que hay guatemaltecos que tienen conciencia realmente que hay muchas cosas que han cambiado en estos 18 meses. El tema de seguridad, le puedo decir los datos, en estos 18 meses estamos mejor de todos los años anteriores, del 2011 que fue cuando nosotros recibimos, a pesar de que la percepción no lo hemos logrado cambiar como debe de ser, pero estamos mejor y vamos a seguir mejorando, eso se lo puedo garantizar yo. En este segundo semestre van a haber cambios importantes y en los próximos años van a seguir habiendo cambios importantes que yo estoy seguro, vamos a entregar en el momento que me toque a mí una Guatemala mucho más segura de lo que a nosotros nos tocó recibirla en el 2011. No vamos a ir para atrás, no vamos a dar retroceso, sino que al contrario, lo que vamos a hacer es ir dando pasos hacia adelante para que los guatemaltecos perciban una Guatemala más segura. En el tema económico estamos haciendo lo mismo, hoy que hablé con el presidente Peña Nieto hablamos sobre el tema de mejorar las relaciones comerciales también entre México y Guatemala, ojalá entre México y toda la región, pero México, Guatemala, que es lo que nos interesa y nos preocupa a nosotros, creamos en estos 18 meses más de 210 mil empleos que no se habían logrado creer antes. En estos seis meses ya tenemos un 27% más de los seis meses comparados con nosotros mismos del año pasado, o sea, se están dando pasos, por supuesto, son pasos que no se logran percibir porque si vemos que hay mucha gente que está desempleada, pues dirán, mire, a mí no me ha llegado todavía la oportunidad, pero nosotros tenemos que seguir en esto y creo que lo vamos a lograr cumplir y lo que hablábamos del Pacto Hambre Cero también vamos a ver buenos resultados. Quisiéramos hablar tantas cosas más, hablar de, bueno, de todos estos temas importantes para nuestro país, pero el tiempo en televisión usted sabe es muy corto y tenemos que hacer una pausa, pero vamos a ir a información, otro tipo de información. Claro que sí, cambiamos un poco el tiempo porque vamos a ir al pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. Agencias Guay, 80 años en confianza entre amigos, presenta. Gracias compañeros, muy buenas noches a todos ustedes. Mañana jueves vamos a tener ingreso de viento norte con ingreso de humedad del Mar del Caribe, tendencia a una disminución de lluvia, esto a partir de mañana jueves y se podría extender hacia el día viernes, sábado y domingo. En las primeras horas del día tendremos importantes periodos de sol en todo el territorio guatemalteco, una tendencia a cielos parcialmente nublados hacia el final de la tarde en la ciudad de Guatemala, así como los departamentos situados en la costa sur, cielos bastante despejados para la franja transversal del norte, departamentos del occidente, así como en el departamento de Petén y departamentos situados en el oriente y en el departamento de Izabal no deja de pronosticarse durante la noche lluvia sobre Puerto Barrios. Las temperaturas máximas y mínimas al mediodía la meseta central y occidental con temperaturas cálidas entre los 24 y 27 grados centígrados, los departamentos más fríos durante la noche Totonicapán con 8 y Quetzaltenango con la misma temperatura, Sololá con 10. Vamos a conocer las temperaturas más calurosas toda la costa sur, así como el oriente de Guatemala con temperaturas arriba de los 30 grados centígrados. Observamos a Retaluleu, Suchitepeque y Zacapa con una máxima de 34 y con 33 departamentos como Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula y el departamento de Zacapa con 30. La costa de Jutiapa con una máxima al mediodía de 34 grados, al igual que el departamento de Petén, 24 para Quiché, 30 grados para Las Verapaces y 32 grados para el departamento de Izabal. En los siguientes tres días en el baile de la ciudad de Guatemala vamos a tener cielos parcialmente nublados hacia el día sábado y día domingo, cielos bastante despejados, esto por el ingreso de viento norte. Esto es todo en su informe del clima, amigo televidente, que tenga una excelente noche. Les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, 80 años, en confianza, entre amigos, presentó. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con mucha más información. La bancada Encuentro por Guatemala decidió presentar una denuncia penal en contra de las autoridades de RENAP. Tenemos también información sobre la Feria Chapina. Vamos a darle todo lo que usted necesita saber sobre este evento y muchas noticias más en Noticiero Guatevisión.